Música Supervia en la cuerda floja, contiene alta la vista en su equilibrio Sobre su piente la carpa, refleja un rito tan triste como antiguo Un rito antiguo Música Esperan en su silencio, que un leve fallo le pierda y caiga en tierra Sobre la tierra, un hombre solo, un hombre solo Un hombre solo, un hombre solo Música Ni siquiera su vida interesa Y vez querrán conocerla, cuando retiren el cuerpo de la arena Sobre la arena, un hombre solo Un hombre solo, 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 un hombre solo ¡Gracias!